El cadete y el disco rayado Luisina Andáez con Lampillos Caracas, voy Por la puerta de mi casa Incorrecta formación Van pasando los cadetes Y hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Otros guardias nacionales Y oficiales en formación La marina tiene un barco La aviación tiene un avión Los cadetes tienen sables Y la guardia es un cañón Pero lo que más me gusta Y me llena de emoción Es que pasen por mi casa Incorrecta formación Por la puerta de mi casa Incorrecta formación Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación La marina tiene un barco Y la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación La marina tiene un barco La marina tiene un barco Y la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación La marina tiene un barco La marina tiene un barco Y la avión tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Los cadetes tienen un barco Y la guardia es un cañón Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Cuando pillo la concurso Yo le di la promoción Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres Los cadetes tienen sable Y la guardia es un cañón Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Cuando pillo la escribió Yo le di la promoción Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación La marina tiene un barco Y la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes Y hoy están de graduación OM Récord Selección Y punto Estaba yo en una fiesta Guaracheando con pico Y la mitad de la fiesta Y la mitad de la fiesta El disco se me rayó Ese 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 disco se me rayó Empújale que empújale que empújale la aguja Empújale que empújale que empújale un poquito Empújale que empújale que empújale un poquito Chibirikichibirikich beache Chibirikichibirikichah Chibirikichibirikich beache Corrutak, corrutak Chibirikichibirikichibirikichab Ytoyen ungueta Corrutak, corrutak Chibirikichibirikich anybody Ay, ay Esta, 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 esta Estaba ayer en una fiesta guarachando con el gol En la mitad de la fiesta el disco se me, 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 se me rayó Esta, 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 esta Estaba ayer en una fiesta guarachando con el gol En la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó Ese disco se rayó, ese disco se rayó Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale un poquito Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale un poquito Chiviriki, 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 chivir Gracias por ver el video 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 Caminito de Guarena 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 Que se me fue Caminito de Guarena Que se perdió Caminito de Guarena Que se me fue Caminito de Guarena 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 Gracias. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, la gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la beba colora, porque soy negro negrito con la beba colora. Negro que baila, tomas con negro que toca tambor, negro que baila, merengue con ritmo en el corazón, negro que baila, merengue con ritmo en el corazón. Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios, si negro nací, nací porque así lo quiso Dios, le invito para que baile también como bailo yo, le invito para que baile también como bailo yo. Negro que baila, tomas con ritmo en el corazón, negro que baila, tomas con ritmo en el corazón, negro que baila, merengue con ritmo en el corazón. Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo, todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo, al golpe de la tambora yo le bailo este merengue, al golpe de la tambora yo le bailo este merengue. Los negros que bailan, 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 los negros que bailan Soy yo el profesor Ruy Rua Ruy Rua, Ruy Rua ¿Qué clases a domicilio dan? Y si lo duda usted, se lo comprobaré Soy experto en teoría y en solfeo Y la clase va a comenzar Así no es, me desgracié Vamos de nuevo otra vez Así es como es, muy bien esta vez Y aunque sudé, ahora cambiamos la lección Allá, así mismo Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si, re, la, sol, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la, sol fa mi re do Do re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la, sol fa mi re do Do re mi fa sol, re mi fa sol la, sol fa mi re do Que sabroso, el merengue, de mi tierra, quisqueyana Que tío lo canto, con dulzura, y lo bailo, con finura Que sabroso, el merengue, de mi tierra, quisqueyana Que tío lo canto, con dulzura, y lo bailo, con finura Báilamente merengue, es el de la cañada, porque si no lo bailas, nunca he agotado nada El merengue sabroso, es el dominicano, porque tiene en su ritmo el sabor a villano Báilamente merengue, es el de la cañada, porque si no lo bailas, nunca he agotado nada El merengue sabroso, es el dominicano, porque tiene en su ritmo el sabor a villano Báilamente merengue, es el de la cañada, porque tiene en su ritmo el sabor a villano Báilamente merengue, es el de la cañada, porque tiene en su ritmo el sabor a villano Báilamente merengue, es el de la cañada, porque si no lo bailas, nunca he agotado nada El merengue sabroso, es el dominicano, porque tiene en su ritmo el sabor a villano Báilamente merengue, es el de la cañada, porque tiene en su ritmo el sabor a villano Porque canta, escriba y baila y hasta le baila, bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los pollitos están loquitos por él Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todos los pollitos están loquitos por él Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque escriba y canta y baila y hasta le goza un bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Porque todos los pollitos están loquitos por él Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque a ti le encanta y baila y hasta le baila, bebé Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Maestro Billo, muchísimas gracias por la oportunidad que me vuelve a dar usted Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como Ariel, 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 yo quiero ser con toda la gente reunida, oye donde este precioso pastel, donde este precioso pastel, hay que picarlo. ¡Gracias! Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar No importa que sea chiquito, blanco, rico y paguejo No importa que sea bastante porque no me ha tocado con toda Yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar No importa que sea chiquito, blanco, rico y paguejo No importa que sea bastante porque no me ha tocado con toda Yo quiero un cadete de la escuela militar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Oye, tremenda sorpresa para mí porque me hicieron cantar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Oye, esta tarde cuando llegué de viaje ni siquiera pude sellar Yo quiero un cadete de la escuela militar Pero pa'lante, pero pa'lante Yo quiero un cadete de la escuela militar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Para que goce, para que baile, mira A ver si se compromete porque me quiero casar ¡Gracias! 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 Me voy, me voy, me voy, a la jungla me voy, gozando con a él, porque mestizo soy, por a linda sin fe, es la conga cubana, por a centroafricana, te protegió el inglés. Me voy hasta mañana, aé, 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 Pacozo, aé, aé, Pacozo, como llaman, Pacozo. Pacozo, es la rumba, Pacozo, la rumba negra, Pacozo, oye los cueros, Pacozo, como suena, Pacozo, y la tambora, Pacozo, solo tú en mí, Pacozo, dilo ahora, Pacozo, aé, aé, Pacozo. Ahí viene la negra que me rompe el copo, no digo su nombre porque no viene al calzo, trae un caminado que me vuelve loco, no cambias de ritmo, sigues siempre al paso. La gente se separa de la gravilla, en el barrio mío se queda tonto, esa negra sí que es una maravilla, en el barrio mío se queda tonto. ¡Gracias! Al paso, camina, al paso, no cambies y se va y ven, al paso, camina, al paso, y al paso que tú vas bien. Si Dios te ha dado esa gracia, olvida la humanidad, Ave María, muchachos, no estás buena de verdad. Al paso, camina, al paso, no cambies y se va y ven, al paso, camina, al paso, y al paso que tú vas bien. Tu cadencia me provoca, camina, requete bien, la gente se vuelve loca, y al paso es que tú vas bien. Al paso, camina, al paso, no cambies y se va y ven, al paso, camina, al paso, y al paso que tú vas bien. Si Dios te ha dado esa gracia, si Dios te ha dado esa gracia, olvida la humanidad, Ave María, muchachos, no estás buena de verdad. Al paso, camina, al paso, camina, al paso, no cambies y se va y ven, al paso, camina, al paso, y al paso que tú vas bien. ¡Muble! ¡Muble! Múble! ¡Muble! ¡Muble! Si yo fuera un jardinero, un jardinero, cultivarás para ti una hermosa flor, cultivarás una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de tu amor. Yo sería el fin de nardo en tu jardín, convertido en guardián de aquella flor, y sería quien diera tu perfume al fin, como sangre que queda en mi corazón, como sangre que se da por un amor. Jardinero soy, jardinero soy, soy jardinero y el jardín es tu amor, jardinero soy, jardinero soy, todas las flores se parecen mucho a ti. Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. ¡Café! Oye lo que rico mamita, si la ven vacilando, dígale que venga, que venga, dígale que venga, que venga a mí. Oye lo que rico mamita, si la ven vacilando, dígale que venga, que venga a mí. Báilalo, 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 que bailas bien Va a gozarlo, 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 que rico, que bueno Báilalo, 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 que bueno, que tal Muy buenas noches, dirigido público Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la barranquilla Voy a empezar mi relato, con alegría y con afán Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato, que en la población del plato Se volvió un hombre Caimán Que en la población del plato, se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la barranquilla Lo que come este Caimán, es digno de admiración Lo que come este Caimán, es digno de admiración Come queso y come pan, y toma trago de ron Come queso y come pan, y toma trago de ron Se va el Caimán, se va el Caimán Oigan esto, que esto está bonito Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para la barranquilla Una niña se paró, encima de una perola Una niña se paró, encima de una perola Un mosquito le gritaba, me está pisando una mano Y un mosquito le gritaba, me está pisando una mano Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la barranquilla Una vieja y un viejito, fueron a cortar chavisa Una vieja y un viejito, fueron a cortar chavisa Y la vieja que se cae, y el viejo que se nariza Y la vieja que se cae, y el viejo que se nariza Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la marranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la marranquilla Una vieja se sentó, encima una sepultura Una vieja se sentó, encima una sepultura El muerto sacó la mano, y le preguntó la hora El muerto sacó la mano, y le preguntó la hora Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la marranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la marranquilla Una vieja y un viejito, se bañaron en un pozo Una vieja y un viejito, se bañaron en un pozo Y la vieja le decía, viejito tú estás sabroso Y la vieja le decía, viejito tú estás sabroso Eso Gracias, gracias, muchas gracias Muera chando, muera chando Muera chando por la vida Voy pasando, estoy sobre mi preocupación Y cantando voy Mi sabroso son Para así olvidar la fatalidad y el dolor Muera chando, muera chando Muera chando por la vida Voy pasando, estoy sobre mi preocupación Y cantando voy Mi sabroso son Para así olvidar a mi corazón Ven a bailar este son, no te asuste muchachia Ya nadie puede importar que tú bailes guarachia No olvides tú que el que escucha siempre es un buen consejo Como dice el refrán, muere de viejo No le hagas caso a la gente que siempre murmura Y cuando escuche el timbal mueve bien la cintura Y al fin te convencerá Que la vida hay que pasar Guarachando, guarachando, guarachando Guarachando, siempre guarachando Ay, guarachando vive la mujer de Juan Guarachando, siempre guarachando Oye mi prieta, caramba, yo quiero gozar Guarachando, siempre guarachando Ay, guarachando, siempre vivirás mejor Guarachando, siempre guarachando Oye mi negra, caramba, yo quiero bailar Guarachando, siempre guarachando Ay, guarachando, negra, yo quiero gozar Guarachando, siempre guarachando Oye mi negra, caramba, yo quiero rumbear Guarachando, siempre guarachando Gracias, gracias, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.